¿Estás pensando aquí? ¡Qué griterío esto! ¡Se sentían los gritos desde afuera! Tranquila, abuelo. ¿Está todo bien, cierto? ¿Cómo va a estar todo bien? Perdón. ¿Cómo que perdón? A mí no me tienes que pedir perdón. Tienes que pedirle perdón a tu polola. A las mujeres no se las trata así, mijito. No es mi polola. ¿Qué? Que su nieta le explique todo mejor. No sé.